¿Qué tal? Para inaugurar este año 2022 con nuestros ya clásicos unboxing, les traigo en escala 1 sobre 4 de la línea de Hot Toys, Mandalorian y Grogu. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Y el unboxing del día de hoy, el Mandalorian con Grogu como escala 1 sobre 4 de la línea de Hot Toys. Esta no es la primera figura que haya salido en esta escala de la línea de Hot Toys, también está Dark Raider y también Boba Fett. Yo decidí comprar esta figura en esta escala, digamos, porque estoy tratando de coleccionar mis figuras un poquito más grandes, también estatuas, pero en Mandalorian quise comprar estas, ¿por qué? Porque la cantidad que trae, que da mucha facilidad para la posibilidad. Obviamente viene también con su pot de Grogu, que está bien hecho, bien terminado, bien pintado, bien elaborado. Así que ha quedado bonito, digamos, este conjunto de dos figuras. Yo lo que no he comprado es este Mandalorian que viene con una base. Hay una base, digamos, lo voy a poner en la imagen por acá, que viene más elaborada que esta, pero son 100 dólares. No me convenció pagar 100 dólares más por una base. A diferencia, por ejemplo, de la base de Boba Fett, que es mucho mejor. Pero a mí me ha gustado la figura con Grogu, que viene con el pop, para darle posibilidad. Y nada, o sea, si tienes la posibilidad de comprártelo, cómpratelo. Y si eres fanático de Mandalorian, de todas maneras tienes que tener alguna figura o alguna estatua también de Mandalorian con Grogu. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Los invito para que puedan visitar también nuestra página de Facebook, Colectivista Mos Eisley. Y también nuestro grupo de Facebook, también Colectivista Mos Eisley. Así como nuestra cuenta en Instagram y obviamente en YouTube para que puedan darle like o suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!